Y pone medalla de Dr. Honoris Causa en Humanidades al Dr. Aldo Antonio Díaz Lacayo. El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, otorgó este miércoles en el Auditorio Fernando Gordillo el título de Dr. Honoris Causa en Humanidades al exdiplomático, escritor e historiador nicaragüense Aldo Díaz Lacayo. Él ha sido un académico, un historiador, un intelectual, un guerrillero, destacado que es un ejemplo para esta comunidad universitaria, además porque él también ha dejado huellas en esta universidad, esa huella que está materializada en la formación de los profesionales. Y para nosotros realizar esta actividad, este reconocimiento, pues es parte de esas acciones que desarrollamos en cumplimiento de nuestra misión para la formación integral de los jóvenes. El homenajeado con el título de Dr. Honoris Causa, historiador Aldo Díaz Lacayo, agradeció a las autoridades docentes, estudiantes y trabajadores del UNAM por este distinguido reconocimiento. Yo me siento altamente honrado por esta distinción, que es una distinción excepcional en realidad, ¿no? Yo sé que el problema de la historia es un tema muy admirado, pero poco leído. Por eso es que yo he estado interesado en reescribir la historia, transmitirla tal como fue, porque los historiadores anteriores, que hicieron un papel extraordinario, que es la base con la que nosotros trabajamos, trabajaban básicamente narrando los hechos y las personas que lo dirigían. Pero normalmente dejaban por fuera, normalmente, algunos no, dejaban por fuera las causas de esos fenómenos históricos. Yo estoy dedicado exclusivamente a investigar las causas. Durante el acto, el historiador Aldo Díaz Lacayo dictó una conferencia magistral titulada Sincerar la Historia, en la que abordó, desde un análisis crítico, la llamada independencia de Centroamérica. Nelson Hurtado, Multinoticias. Gracias.